Fue dejado detenido el ex procurador general Jean Alain Rodríguez, quien se presentó por ante el Ministerio Público tras los allanamientos y acusaciones en su contra. Tendremos detalles ampliados esta noche en nuestra emisión estelar. Además, puede seguir este caso a través de nuestras plataformas digitales como NTelemicro 5. Noticias Telemicro cubriendo minuto a minuto el desarrollo de este caso de corrupción en el país.